Hola, ¿cómo están? Yo soy Adriana y bienvenidos a Baila en Línea. ¿Quieres aprenderte este nuevo tren del alfa que está buenísimo y súper divertido? Pues alístate que lo vamos a aprender así súper, súper rápido. Ok, ya estamos listos para aprender este nuevo tren que está facilito, que está súper divertido y es nuevecito. Así que vamos a aprenderlo así en un 2x3. Pero antes quería invitarnos a suscribirse a mi nuevo canal Dance Online, que es un canal en inglés donde puedas aprender de todos los trenes de Estados Unidos. También te lo dejo aquí abajito en la cajita de descripción. Entonces, vamos a empezar con toda la actitud y hacemos 1, 2, 3, 4. ¿Bien? Es como si te doliera algo. ¡Ay! 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 De nuevo, 6, 7, va. 1, mira, es libre el movimiento, ok? Tú te puedes agarrar donde quieras. 1, 2, 3, 4, y dices ¡ay, ay, ay! ¿Ok? 5, 6, 7, va. Y agarras, te duele, te duele, arriba, ¡ay, ay, ay! Muy bien, y haces 1 y 2, ok? El movimiento del cuerpo es 2, 3, 4. Es libre, eso es lo divertido de todo porque lo puedes hacer como a ti más te salga, como a ti más te guste. Ese es lo divertido de este tren. Entonces haces 1 y 2, ¿sí? El primero vendría a ser manito al pecho y el segundo como si fuéramos tan, tan, tan. 10, 5, 6, el comienzo va. 1, 2, 3, 4, ¡ay, ay, ay! Y tan, 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 tan. ¿Lo tienes? ¡Perfecto, Serenita, para ti! Ok, ahora sí, continuamos porque ya vamos a terminarlo súper rápido. Lo que hacemos, 1 y 2, ¿ok? 5, 6, 7, va. 1 y 2. Ahora, te agarras tu pierna, te agarras aquí y haces la cara de dolor como que ¡au! ¿Qué me está pasando? Y luego haces 1, 2, 3, 4 y de aquí hacemos libre el paso, ¿viste? ¡Aplausos para ustedes! ¡Perfecto! Ahora sí, vamos a hacer un repaso una vez más desde el inicio. Y, 5, 6, 7, va. ¡Ay, ay! Te agarras, ¡ay! Me duele. ¡Ay, ay, ay! Y, 1, 2, 3, te agarras, te agarras. Vas a un lado porque te duele la pierna y sigues bailando, sigues bailando porque te curaste bailando. ¡Perfecto! ¡Muy bien! No olvides suscribirte a nuestro canal, corre y suscríbete. Yo voy a estar atenta a cada uno de los comentarios de ustedes, quiero saber qué nuevos trends quieren aprender. Además, me encantaría saber de qué país nos estás viendo. Yo soy de Perú y quiero saber qué parte de Latinoamérica o otro país nos están viendo. ¿Bien? Ok, ahora sí, vamos a practicarlo con música para saber si ya nos salió y estén listos para grabar sus tic-tacs. ¡Vamos! 5, 6, 7, va. Te agarras y... ¿Qué pasa? Ahí, ahí, ahí. Golpe de hecho, tal, tal, otra, te agarras la pierna. 1, 2, 3, 4, y sigues bailando. ¡Woo! Viste que fue súper fácil poder aprender este trend. Te invito a suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas ningún video. Además, activando la campanita, puedes ser el primero en aprenderte todos los nuevos trends. Te dejo dos nuevos tutoriales para que tú sigas aprendiendo paso a paso y no te quedes fuera de las tendencias. Nos vemos en la próxima clase. ¡Chau, chau!